En la escuela los estereotipos de género aparecen en montones de pequeños actos, de gestitos en la escuela y de grandes asuntos. Hay algunos temas que tienen que ver con la infraestructura, y ahí se empiezan a solapar algunos conceptos de la ESI, porque el binarismo de sexo genérico, o sea, pensar que solo somos varones o mujeres y ya, que era un modo de pensar en torno a la sexualidad hace muchos años, los años en los que se construyeron la gran mayoría de las escuelas en nuestro país, incluso cuando se pensó en la construcción de escuelas, hizo que todas las escuelas tengan un baño de mujeres, un baño de varones, y a lo sumo tienen un baño para docentes que es mixto. Y en muchas escuelas hay baño para profesoras y baño para profesores, aún hoy. Entonces, ahí hay algunos datos como de lo duro material de una pared, un espacio que es exclusivo para una identidad sexo genérica, digamos. Después hay como montones de pequeñas cositas, cómo se puede peinar, sentar, parar, mover en el recreo un nene o una nena. Y esto es en todos los niveles, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué juguetes se le ofrecen a los niños o niñas o niñas de las primeras infancias en las salas de 45 días a un año? ¿Qué juguetes se les ofrecen? ¿Se les ofrece multiplicidad más allá? ¿Se les ofrece algún modo de juguete, un modo de acercarse a los juguetes, un modo de recorrer el espacio distinto a nenes y a nenas? Que en principio, además, en general, las maestras del nivel inicial suelen pensar en torno a nenes y nenas, y las familias. O sea, hay algo en nuestras cabezas muy seteado en este binarismo sexo genérico. En formación docente, dentro de las carreras que me corresponden, está el profesorado de educación inicial, y en mi escuela hay un solo varón estudiando. El profesorado de educación inicial. Eso también da cuenta de los estereotipos. Porque hay una serie de profesiones que están más destinadas a mujeres que a varones. Hay que poder plantarse y ser un varón y decir, yo quiero enseñar a niños de nivel, niños, niñas, niñas de nivel inicial. Entonces, recorren, las escuelas lo recorren en los distintos niveles, en cómo y qué se puede jugar en los patios, qué juegos están disponibles para jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!